No puedo creer que el Festival Espectacular esté por llegar. Todo está saliendo muy bien. Creo que la banda está lista para abrir el festival. Disculpa, ¿abrir el festival? Creí que cerraríamos el festival. ¿Crees que estamos listos? No, no, no. El Festival Espectacular siempre abre con la ceremonia de cuentas mágicas. Son nuestros obsequios favoritos. Sí, usamos un color nuevo cada año. Un momento, ¿dónde están las cuentas? Debemos pensar en una combinación de colores única y perfecta. Bueno, estas cuentas son rebosantemente rosas. El rosa es radical, pero el morado es perfecto. El morado es pasable, pero el azul es asombroso. Bueno, allá en Wonderwood elegimos dos colores y alternamos entre los obsequios. Ay, no. Nunca haríamos eso en Sony Sabana. Aquí cada collar es de un solo color. ¿Siempre? Siempre. Aquí no hacemos eso. Sí, pero tal vez podrían cambiar lo que hacen. Están hablando sobre las cuentas porque estoy de acuerdo. No tienen que ser de un solo color. Por supuesto que sí. Así lo hacemos siempre. Pensé que el festival se trataba de celebrar a todos y de ser únicos. Lo es. Pero tenemos una forma específica de celebrar a todos y de ser únicos. Y esa es la forma en que lo hacemos. Eso no sonó bien. Tienes razón, Antena. Lo noté en cuanto lo dije. Lo que debo hacer es unirnos, no separarnos. No queremos hacerte enojar, pero también queremos sentir que es nuestro festival. Oigan, un momento. Tengo una idea. ¿Qué tal si este año damos las cuentas durante el concierto? ¡Sí! Y todas abrimos el festival unidas. Pero, ¿eso no haría que la ceremonia de cuentas mágicas sea menos mágica? No se le agregamos un pequeño encantamiento. Muy bien, chicas. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Me encanta! Todos querrán uno de estos obsequios. Y podrán usarlos en el concierto. Lo importante es que lo hicimos juntas. En equipo. Oigan, ¿dónde está Antena? Adiós. Flap, ¿qué estás haciendo allá arriba? ¡Ah! ¡Gracias!